Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica. Ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. El viernes en el Teatro Corina Coronado se estrenará como parte de la programación oficial del Centenario del Teatro Corina Coronado la obra El Cerco de Numancia, que es coproducida por el Verbo Producciones. En concreto esta obra fue estrenada en la pasada edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con un éxito rotundo y además contrastado por la obtención de esos dos premios. Un premio que fue concedido al actor José Francisco Ramos, que recibió el Premio Ceres 2015 a la Juventud del Festival Internacional, por el trabajo que realizó como legionario novato a las órdenes del general Escipión. El mismo montaje recibió también otro premio, que es el Premio Ceres 2015 del Público, por su acogida. Y la verdad es que debemos destacar que el Verbo Producciones ya obtuvo este mismo premio con otra obra, como fue la de los gemelos y que pudimos disfrutar también en el teatro la temporada pasada. Y que es una obra súper divertida, una comedia estupenda y que la verdad es que fue llenazo total en nuestro teatro. Bueno, pues Verbo Producciones con esta obra continúa, surgirá por todo el país, incluso se podrá disfrutar de esta obra tan importante en Madrid, Córdoba, Logroño y en un montón de ciudades como también Santander o Ceuta. Forma parte de la red de teatro. Como todos sabéis, la red de teatro nos ofertan una serie de obras y nosotros los ayuntamientos elegimos. Este año hemos tenido claro que una de las obras que teníamos que tener en nuestra programación como parte del centenario era esta. Y además creo que es importante tener claro que el dato de que también se celebra el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Todos sabéis que Cervantes escribió El cerco de Numancia, es una obra importantísima y creo que sería una manera importante, además de matar dos pájaros de un tiro, puesto que creo que, vuelvo a repetir, que es necesario que esté dentro del homenaje que hacemos a nuestro teatro y, por supuesto, en el homenaje que también debemos ofrecer a ese escritor tan importante de la literatura universal, Cervantes. Yo simplemente quiero dar las gracias al Verbo Producciones por estar aquí, por querer pasar por nuestro teatro Carolina Coronado. Desearle muchísima suerte, sé que tienen muchísimas obras ya cerradas, incluso que creo que el año pasado, o sea, el año que viene, que se celebrará el 2150 años de la sede de Numancia, creo que podrán cerrar y creo que ya tienen bastantes obras, bueno, bastantes peticiones. Simplemente darles las gracias a ellos y comunicar a todos, Almendralejo, que el día, este viernes, a las nueve de la noche, con entradas de cinco y seis euros, pues creo que sería una gran opción de ocio el viernes en Almendralejo. Es verdad que nosotros estuvimos aquí hace poquito con la obra Los Gemelos. Los Gemelos era una obra que también habíamos estrenado en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida y cuando nos planteamos, después del éxito que había tenido la obra y casi 100 funciones que llevamos ya con Los Gemelos, porque aún sigue muy viva y tenemos todavía alguna función cerrada después de casi tres años, no sabíamos muy bien cómo enfrentarnos a lo que ya habíamos tenido y no fracasar en el intento, porque considerábamos que todo lo que viniera detrás iba a ser como una continua comparación. La verdad es que el intentar hacer una obra que era diametralmente opuesta a lo que habíamos hecho, o sea, pasar de lo que era la comedia más loca, más divertida, más entretenida que habíamos podido poner en escena, decidimos hacer una tragedia, además una tragedia en la que confluyeran ciertas cosas. Primero, la temática grecolatina, como es importante en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Además, creo que era una tragedia muy poco representada dentro del marco del festival, porque casi nadie se había atrevido con este texto, un texto muy complejo de Cervantes, porque es muy difícil leer y sobre todo muy difícil de representar. Esa tarea la puse en manos de Florian Recio, autor de la versión, que es de aquí de Almendralejo, y además también autor de la versión de Los Gemelos, y yo creo que supo ilvanar perfectamente la historia. O sea, lo que hizo fue quedarse realmente con la esencia y, por supuesto, quienes vean el Cerco de Numancia van a seguir viendo ese Cerco de Numancia que nos proponía Cervantes, pero sin todo lo demás que Cervantes en aquella época quiso meter para, digamos, alabar al hispano de entonces y decir que de aquellos polvos venían esos lodos, que de aquellos numantinos resistentes había aparecido ese Imperio Español, que era cuando en realidad el Imperio Español, pues si con algo se tenía que comparar, era con el Imperio Romano en aquella época. Entonces, lo que hizo Florian y Paco Carrillo en la dirección, que fue también a propuesta de Paco Carrillo, fue el evitar esas alegorías que Cervantes hacía aparecer en el texto, que era el río Duero, era España, era algo muy nacional, todo muy aguerrido, y hacerlo con un coro griego, que nos parecía que era el medio más interesante a la hora de llegar al público y explicarle que la historia de Numancia no es una historia que haya pasado de moda. No estamos contando una historia antigua, sino que estamos contando una historia de ahora, porque creemos que Numancia sigue perfectamente vigente, no solamente en países oprimidos, sino también en personas oprimidas, oprimidas por esta crisis, por todo lo que estamos sufriendo en la actualidad. Entonces pensábamos que Numancia era algo muy atemporal. También nos dimos cuenta de que la oportunidad de que en este año se conmemorara el cuarto centenario de la muerte de Cervantes iba a ser un momento idóneo para girar con la obra. Y como bien decía, el año que viene se celebra el 2150 aniversario del propio Cerco de Numancia. Todo eso confluye para que este año la gira del Cerco de Numancia sea también importantísima. Los premios, tanto los Ceres que hemos hablado, como los premios Garnacha de teatro que conseguimos en Aro, en La Rioja, nos están dando un buen espaldarazo. Eso significa que vamos a visitar teatros romanos muy importantes también, evidentemente los extremeños como Regina Medellín. Estaremos también en Clunia, en Burgos. Estaremos en el yacimiento de la Alcudia, en Elche, en el yacimiento Fuerte Álamo, de Puente Genil. Vamos a visitar teatros romanos muy importantes. Y hay una cosa también muy importante que se acaba de publicar esta semana ya a hacer oficial y es que vamos a estar en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Eso significa que esta obra va a tener el honor de participar en, yo diría que dos de los más importantes festivales de teatro que hay en toda Europa. Y eso para una obra que se estrena en el Festival de Teatro Clásico de Mérida es difícil porque habitualmente el autor es grecolatino. Y claro, el Festival de Teatro Clásico de Almagro es especializado en el siglo de oro. Con lo cual, como aquí confluyen ambas cosas, es de un autor del siglo de oro con temática grecolatina, pues yo creo que hemos logrado la cuadratura del círculo. Así que la gente va a poder ver una obra fantástica el próximo día aquí en el Teatro Carolina Coronado. Viene muy rodada, viene muy segura, de verdad. El otro día estuvimos, las entradas se agotaron en Herencia, en Ciudad Real, desde el último sitio donde hemos estado, o en el Gran Teatro de Córdoba. Y la verdad es que la relación con el público es fantástica. O sea, cuando terminamos la función conseguimos una comunión impresionante porque se entendió, vimos que la gente le había emocionado. Y yo espero que eso pase también aquí en Almendralejo. Nosotros cuando concebimos un montaje para el Festival de Teatro Clásico de Mérida somos muy honestos con el festival. O sea, quiero decir, siempre pensamos en el festival y en el escenario del teatro romano. No pensamos en giras posteriores ni nada por el estilo. Sabemos que es un producto para el Festival de Mérida. Y también a la vez queremos que quien vaya al Festival de Mérida sepa que va a ver un acto único que luego no va a poder verlo en gira. Quiero decir que lo va a ver de un modo, claro, el entorno ya en sí mismo lo favorece. Pero aún así nosotros pensamos que el Cerco de Numancia en gira iba a funcionar fantásticamente bien y en algunos casos un poco mejor, porque hay muchísimas escenas íntimas y eso va a hacer que la cercanía sea más completa. Claro, lo que hicimos fue reducir el espacio que habíamos previsto, que habíamos propuesto que Damián Galán había propuesto para el Teatro Romano de Mérida reducirlo a un espacio a la italiana. Los monolitos que antes eran de 10 metros de alto y mucho más anchos, lógicamente ahora se convierten en monolitos de 4 metros de alto. El Cerco, evidentemente, es un Cerco más pequeño pero la esencia sí se mantiene. Como veréis, se mantienen absolutamente todos los elementos que había en la escenografía. Como son las lanzas, por ejemplo, que eran unas lanzas que rodeaban simbólicamente Numancia. Como es el propio Cerco de Sangre y Luz que vais a ver. Los dos monolitos, uno que simboliza el poder y el otro en el que se van a ver reflejadas en la actualidad todo lo que nosotros queremos que se vea reflejado desde el Cerco de Numancia que nosotros proponemos. Y todo el mundo va a ver eso. Hombre, evidentemente, la figuración, por ejemplo, que aparecía en el Teatro Romano pues no va a estar. Pero sí es cierto que no se va a echar en falta. Ya veréis que no, que la versión está tan bien hilvanada que yo creo que en algunos casos va a ganar por la cercanía de la que hablaba. Yo me sigo poniendo igual de nervioso cuando actúo en el palo de un gallinero como cuando voy al Teatro Romano de Mérida. O sea, te lo digo muy sinceramente. A mí me parece una responsabilidad brutal. O sea, entiendo cada día mejor, fíjate si cabe, esto del miedo escénico. O sea, lo digo en serio. Entonces, eso quiere decir que la responsabilidad con la que salimos tendríais que ver porque tenemos una relación fantástica toda la compañía y a la vez tenemos una concentración absoluta, respetando también el espacio de cada uno porque cada uno tenemos un modo de afrontar una función. Pero con el respeto que nosotros salimos a cada escenario, bueno, evidentemente hay siempre muchas cosas de dentro. El Teatro Carolina Coronado, seguramente, tanto como así lo decía Ana, como para Paca, dos actrices de aquí, pues lógicamente significará una cosa. Pero también para la mayoría de nosotros, porque realmente ha sido casi un criadero de nosotros mismos también el Teatro Carolina Coronado. Quiero decir que yo habré hecho ahí un montón de funciones y ensayar. Hemos ensayado largo y tendido, pero horas y horas ahí dentro de ese escenario. Quiero decir, claro, que tiene un significado diferente porque también sabemos que público es el que está allí. Sí, aunque no lo veamos físicamente, pero conocemos a casi todo el mundo y eso para mí es como un extra de responsabilidad. Si el otro día estábamos en Herencia, en Ciudad Real, tienes la responsabilidad de un actor haciendo un papel e intentándolo hacer lo mejor posible, pero aquí además sabes quién es el receptor. Y eso a veces resulta más difícil de remontar, aunque no lo parezca, porque el actuar para el público que te conoce, bajo mi punto de vista, y para mí es mucho más difícil. Entonces, claro, el viernes va a haber un extra de nervios muy importante, sin duda. Ahora mismo llevaremos aproximadamente entre 12 y 13 representaciones, lo que pasa que ya a lo largo de lo que tenemos de año creo que podemos ya afirmar que tendremos como unas 50 para cuando termine el año, porque la gira ahora es muy, muy, muy intensa. De hecho, no tenemos hueco para ciertas funciones que están saliendo y que no sé cómo vamos a lidiar con eso, pero va a ser una gira intensa este verano en muchos festivales y en muchos teatros. Le tengo como que sumar mi parte personal de contento y de orgullo de volverme a subir a mi teatro. Ese que ya cuando yo todavía daba clases en la Universidad Popular lo veía y decía madre mía cuando me suba aquí, además tan bonito, tan precioso. Cuando yo era pequeña todavía estaba forrado con aquella moqueta roja y después lo destaparon y vi aquella hermosura y todavía me tiemblan un poco las piernas cuando subo a él. Va a lucir tan bonito con el cerco de Numancia, no puedo decir que sea mejor o peor a otras veces que me subí, pero sí tengo esa certeza. El cerco de Numancia le viene genial al teatro romano para que se luzca precioso como creo que merece la pena en este centenario. Estéticamente el cerco es muy bonito, tiene un trabajo de iluminación detrás hecho por Frank Cordero, precioso. Una escenografía muy simbólica, muy bonita y creo que es un regalo para el teatro que pueda lucir así. Y también digo esto porque sé que, lo puedo decir con total franqueza, porque sé que no va a ser lo único, es decir, no va a ser de lo único que se va a hablar cuando acabemos esa obra, porque eso es lo que van a poder ver de escenario para allá, pero de escenario para el patio de butacas se va a llenar de emociones, de contenido, tiene un gran contenido político, un gran contenido social, pero sobre todo tiene humanidad, que yo creo que es lo que logró hacer Florian Recio con su versión. Cuando leímos Lobe Cervantes estaba muy metido en un contexto social de su época y él tenía otras preocupaciones. La que tuvo Florian yo creo que fue rescatar eso, rescatar lo universal, que realmente son los sentimientos y lo que van más allá de lo que ocurra o de las circunstancias propiamente dichas, y yo creo que lo logró con creces. Y Paco Carrillo se aferró a eso e hizo una gran labor con los actores para que nos centrásemos en lo que queríamos contar, muy de verdad, muy desde nosotros. y creo que eso es lo que van a poder ver los almendralejenses si se acercan a celebrar con nosotros este reencuentro, el Cerco de Numancia con el Carolina Coronado. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención, en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en Calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio.